¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sal y pimienta, caldo, cantidad necesario, 200 cc, puré de tomaste y pizca de yugar. Ahí está. Con estos ingredientes, compañeros, sí, preparamos este guisito riquísimo. Te digo, acá no te estoy mostrando nada de otro mundo, simplemente te voy lanzando ideas para que puedas en la semana o en la cena o cuando quieras disfrutar estos platos, ¿sí? Lo que Chuchi, ¿cómo le cortas finito, finito tú lo cortes? Bien chiquitito para que se pueda después cocinar mejor y tengas un resultado positivo y claro, ahí está. Bueno, mira, lo que hice fue cortar el cubito de la natu. Llegó por quien lloraba. Sabes que sí, y que no. Ese chorcito blanco. Llegó la tóxica. Hoy estoy, hoy estoy. Down fire, sí. Me equivoqué a mi patita. Tengo un pequeño problema, te dije por detalle eso. Bueno, lo primero que hice fue darle color a mi carne. ¿Darle color a tu carne? Claro, sí, señor, fue sellado. Vamos a mirar un poquito. Le agrego choricitos picantitos para darle un toquecito. Y ahí está. Que vaya a encontrarse con la carne y que se vaya tostando un poquito más. ¿Qué es lo que es cocinado? Le caña puede... Esto, vos sabés que... Le caña que te aguantó. Bueno, y este guisito va a ser así, con el frío de espagueti cortadito otra vez a mano y con mucho juguito, así bien jugosito. ¿Está bien? Acá le voy agregando cebolla, ajo, cebolla y ajo. Es re importante el orden en el que vamos agregando las cosas. Claro, porque primeramente agregar los ingredientes, las verduras más duras, digamos, lo que va a costar, primeramente que se vaya cocinando. Y de a poco, lo demás. Y acá de vegetales lo último va a ser el tomate. Y como toque final y fresco le voy a poner pura tú para darle un poco de... Como pregunta técnica, le voy a decir que se va agregando los ingredientes. Primero se chupa y después se come, o primero se come y después se chupa. ¿Cómo va? ¿Cómo para qué mamá? ¿Se brinda alcohólicamente hablando? No, para mí que primero este dulce, después comer. ¿Hace en la base? Yo al menos si ya... Yo le he botado casi acá, está la especialista. Sí, también me tengo que preguntar. Ah. En mi caso... Mi caso, ¿verdad? Si ya como, ya no quiero más, don Juan. ¿Pero no querés o no podés? No, no quiero, no me estira el huevo. Me estás jodiendo, en serio. No, 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 yo no. El primer trago ya me quito toda mi ropa. Ay, pues... No, porque eso es un poco más... Dios mío, Oscar. Póngale si tenés sed, por ejemplo, de... Eso de las nueve de la mañana, eso de grave, o eso de tamago, está viendo como... Y depende si es verano, cuéntate tú. Pues se puede, ok. Pero en invierno le diga tú. ¿O no se tiene culpable o no? Claro, no, estás bien, don José, Dios. Ese es, pues. ¿Se puede hablar contigo, don José? Hoy está, hoy está. Está acosando a nadie. No, no, está... Hoy está re tranquila. Sí, así recordar. Bueno, eh... ¿Qué nos dice por la casa? Dice la gente. Saludos de mi colegio. Me gustaría probar a Oscar, digo, su comida. Dios mío. Dios mío. Uy, qué maldito. Dios mío. ¿Cómo te hace? Osevio, bebé de la casa. Saludos desde Pedro Juan. Dame una 15 mil. Desde Catuete, dice también. Catuete, pío. Catuete, oí. Hola, soy Magalí. Dice. Le digo, nena, como tú ya no... Desde limpio también nos están viendo. Eso. Viene ahí. Se complica cada vez que la ve. Vamos, tío. De encarnación también. La encarnación mayor. Bailar contigo, nena. Ahí estamos. Y vos, Carciño. Claro que sí. Es de mi colegio. Ahí está. Ayer veía así noticias. Dice, ya no, 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 no. Y verás por la jugada. No, no, no. Estamos todos locos, ¿eh? O pasamos todos... Y sentíamos el colegio. Lindo, ¿eh? Y la cura. Divina la carta, la hora del horror. El turráfico ahí. Por algo nos aplazó. Almita, querida. Pero bueno. Les veo desde quien vio. Dice Sofí. Vamos todavía, Sofí. Esa que más aplauda. Qué mucho creció la nalga de Nato. No olvidate. Espectacular. Este short no va demasiado bien. Me queda mi burro. Me voy a comprar. O sea, que Pati me dijo también. Ese jean te deja la cola más grande, me dijo. O sea, ¿quién me prestó este jean? ¿Quién? El facha. Olvídate. El facha usa estos jean con... El terror y los chupines. Pompis. Claro. Levanta bumbún. Levanta bumbún. Levanta bumbunes. Y el fin de semana estuvo rompiendo esa menadina en la votación. Le ganó nada más y nada menos para Londres. La votación. Ese nivel está arrasando a mi facha. Le tengo un chisme. Lo que chisme. ¿De qué le hablamos hoy? No, no. El chisme acá. El local nomás. ¿Qué pasó? Ya está. Ya le vi a alguno de calle 7. Está jodiendo. Qué lindos y lindas que son. Yo puedo contar. Yo puedo contar que en el equipo rojo hay una... ¿No puedo contar? No. Hay una... Le vi. Hay una onda yentel. Onda yentel. Y Zoro. Y Zoro. Qué impresionante. No es la prima de Krozi, por si acaso. Ah, puede ser. No dijimos nada. Cierto. Claro, dijimos Gladys. ¿Por qué me dirá mal Gladys Ojea? Voy a poner tu cara al vivo. Ahora te pones tu tapabocas y me envía a Guadirio. Está fe. Me parten tiritas el corazón. ¿Y eso? Bueno, ¿y eso? ¿Y eso? ¿Y algo más que quiera contar el chisme? No, no, no. ¿Ayer quedó? ¿Algo de la farándula? ¿La farándula internacional quedó lo de...? ¿Qué pasó a ver el chisme? Ah, lo de Farruko. ¿Eso quedó ayer? No, 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 no. Entonces ahora ya está cerrando su gira y ¿cómo va a ser? Si tiene que cantar todavía ese tema. Ahora que ya ganó todos los millones de dólares. Y fue, ahí está, gracias, Frito. Fue el tema del verano, ¿verdad? Claro, claro. Exactamente, Farruko decía eso. Tenía el tema número uno el verano, pero la cuenta cargadísima. Me volví millonario con esa música, pero yo no sabía lo que estaba diciendo. ¡Vale! Claro, él no sabía y después le tocó, dice, ¿qué es la palabra? ¡Va, pero me da la compañía! Sí, que yo le quiero ver que en realidad estaba haciendo daño. Ah, ¿qué tipo de qué es lo que se arrepiente? Pero ya tiene los millones y millones de dólares en la cuenta, porque por reproducción, pues, ahora le están pagando algo por esto que suena a ese nivel. Claro, y va a seguir cobrando, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, siendo o no siendo religioso, católico, lo que sea, de la iglesia que sea, el tema estaba mal, o sea, desde el vamos. Claro, desde el hola. Claro, desde el hola. Entonces me parece que no hace falta convertirte luego como para y hacer toda una cosa... Para admitir que era un tema que de verdad hacía apología a las drogas. Y sí, claro. Yo pensaba que era Pepa el dibujito, porque no me contaban que había sido otro tipo de... Claro. Pero igual mucha gente canta y ni siquiera sabe. Lo que pasa es que es la melodía, va a estar... Claro, los chicos cantan, los niños cantan bien. Enicio me pide a mí cuando estamos viajando, papi, poné Pepa, que me gusta cantar, y él baila y canta y ni siquiera sabe, ¿verdad? Claro. No sé que era la galletita, no sé, de las Pepa. Hay tantos mensajes subliminales y vamos a ir a trajo también. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Bueno, pero en síntesis, en un concierto apareció una especie de pastor donde él ahí habló, dio la palabra, hizo una especie como de bautismo. Esa que cuando, pero específicamente, Farruko, en el show que hizo acá, en una parte habló el bobo de Dios, agradeció, en su canción era una parte de hablar, pero ahora es como que completamente dice, no, ya no voy a hacer esto y me voy a ir. O sea, no es que se va a dejar la música, sino que va a hacer música relictosa, eso es lo que va a hacer. O por lo menos, calculo, va a seguir quitando éxito. Pero, pero esperana, Don Omar había dicho eso en su momento. Don Omar también iba a hacer pastor. Y ahora hace poquito sacó un tema de ya, todo lo que dice. Don Omar es un activista con relación a lo que es el cannabis y todo eso, él es activista. No, 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 pero fuera de eso, él también en su momento se convirtió. Hay varios artistas. ¿Ese que son del rubro? A ver. ¿Ese que son del rubro? Sí. Ese que canta, ese culo mami, uno, no un millón. ¿Ese cómo se llama? ¿Ese qué? Ese culo mami, uno, no un millón. ¿O es sex? No, es bubuni. ¿Cuál es? Pues el culo mami, uno, no un millón. Vamos a googlear, esperábamos. Ese culo mami, uno, no un millón, no, es bubuni. Hola, Alexa. Ok. Ese. Bueno, Carlitos se apoderó del... No, porque Alexa Veloso nomás quería un saludo a mí, entonces le estoy tirando un bebé. Pero, por favor, Carlitos. Gracias. ¿Ambudal pico de él? No, 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 parece que es baduani. ¿Cómo era que ese es el mami, es? Bueno, ¿cómo vamos por acá, Oscar? Súper bien, súper bien. Ahora lo que voy a hacer es este espagueti que está fresquito, fresquito. Mira, voy a cortar así. ¿No? Sí, ahí. Voy a hacer cortecitos. Una lepti, más limpio, marvarela, Carla. Marvarela. Ataca, Varela. Varela va a acabar a mí. Ahora mismo. ¿Cómo te acordaste de esa parte, como usted vio? Porque esa parte no hace un mes se quedó cuando le vi a Paci. Se penetró en la... En el... Atención a todos los... ...fanáticos. ¿De quién? ¿Eh? A los que le extrañan a Singla, en este momento pueden conectarse. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Al vivo, más vivo. ¿Cómo decía la música? ¿Esa cola, con la...? Ese culo, mami. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En Singla, señoras y señores, que nos extrañan. No, 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 no le leo. No, él no se da cuenta con Greta. No, obvio en eso. En un millón. Esto va a tu panza, Singla. Eso es de la gente. Singla, Singla. Qué bien pasamos esta mañana, ¿eh? Impecable la producción. Ah, no, ya le digo. Ya, así es, así es. Mañana, mañana nos vemos. A dos minutos, a Carlitos. No, el lunes no. Bueno, ahí está todo su momento de fama, de papá, protagonismo y vino. Ahí es el último momento. El programa que ya no se acuerda de él, ¿eh? No, así es. Así es. Último momento. Bueno, mira, el colorcito que está teniendo esto. Estoy esperando que se cocina un poquito más. Le agregue papa, le agregue tomate. La papa es lo que yo quería hacer. La papa quema. No, y la papa le pongo ya ahora porque se va a comer el caldo con el líquido que le voy a ir agregando. Con esos ahí. Con esas que tienen. Sí, ahí está. Le agrega una espabona. Ahí está. Vamos con orégano. Acá le pones el condimento que vos quieras, ¿eh? Laurel, ya lo que quieras. Entonces, le voy a cubrir con agua. ¿A qué? Cuando la papa esté a punto de caramelo, ahí te voy a agregar. ¡A la papa queme! Ahí le voy a agregar el fideo. Esto es espagueti, que es lo que te hice. Después corté, por lo menos en el espagueti grande, hice en cuatro cortecitos, chicos. Entonces, va a quedar tipo un guisito así bien jugosito. Todo esto, ¿eh? Bueno, esto, como siempre, lo van a encontrar en las redes sociales. Al final le voy a poner curatún. Acá voy con el caldo. Ok, ¿cómo no? Bueno, y después tenemos que hablar también sobre el tema nuevo, Karol G. Ah, eso no. Esto quedó pendiente ayer. Becky G. Claro, esto quedó pendiente. Bueno, ponle un poco el tema, Friso, querido, por favor. Mami se llama. Mami. ¿Qué es el tema? La letra. Es el tema que le dedica, evidentemente, a su ex, Anuel. Tiene un poco. Yo le llamo a ella que hace actuarla. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. Lo tóxico que eres. No te quiero ver más. Por tóxico que sos, no te quiero ver más. Tiene que prestar atención a todas las letras. Todas las letras habla de él. ¿Qué es más? Antes de terminar la canción, después, si querés, buscar Friso, así, minuto, segundito antes de terminar la canción, está la parte de un concierto en vivo, donde, ¿se acuerdan que apareció Anuel en un concierto en vivo? Ah, sí, que parecía, ahí decíamos, ay, iban a volver, no sé qué. Fue medio, que yo hacía poco encima. Es raro. Bueno, en ese concierto, ella dice en una parte que no te cambian ni por una más linda, ni por una más rica. No está más fea. En un momento va a sonar. Mamá, querida. Bueno, antes de terminar la música, Friso. Tiene llamada todavía al tablo. Bueno. ¿Y usted qué encuentra? Bueno, lo importante acá, mi tablo. Está bien. El tema es que Anuel, pues, se fue todito también, ya se casó. ¿Y en el baile rota? ¿Y en el baile rota? No, pero tiró, pues, se comprometió, claro, pero le tiró, pues, hizo toda una historia. Y a propósito, ¿qué está haciendo? Oye, qué ridículo, pero a propósito. Pero lo que se dice, que Karolkin se cansó, porque aparte que medio le maltrataba, tipo, le tiró hacia abajo, medio así, pues, era. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Y algo así, ¿cómo cuentan? De por ahí los fanáticos que nos están viendo, porque son muchos los fanáticos de ambos, saben algo más preciso. Claro, con más profundidad. ¿Vieron así esos TikTok donde cuentan todos los chismes? Bueno, pero ella habla también ya del resentimiento de ella. ¿Cómo es una música despechada? Sí, claro. Nada, resentimiento. Una posicia de ella. Lo que puedo... ¿Se dedicaron a alguna música, alguna de vos, ustedes? ¿Vos lo que sos un qué? Eh... Vos lo que... Anda comiéndote a otro, pero está pensando en mí. Vos lo que sos loco. Malo, ¿eh? Bueno, de vuelta con esta toma, señora y señor, este guisito. ¿Qué toma, eh? De Anita, propuesta al día de hoy. ¡Delicia! ¡Nos vamos, compañeros! ¡Ay, no!